Bien, la verdad que llevo en un club grande y la pretemporada fue dura, así que conociendo a los compañeros y de a poco acomodándonos ¿Cómo te llevas con tus nuevos compañeros? Bien, la verdad que somos un grupo bien unido desde que llegué me abrieron las puertas, todo el tiempo me apoyaron, así que contento por eso Bueno, personal, ¿cómo tomás la salida del técnico? No, la verdad que una tristeza, porque el Cholo venía laburando bien, veníamos haciendo una buena pretemporada y nos tomó por sorpresa todo, así que medio triste, pero bueno, ahora hay que cambiar la página y meterle Bueno, ya se habla de un técnico nuevo, le conoces algo, ya sabías de él No, 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 como todos conocemos muy poco, sé lo que más o menos todos saben, así que esperándolo y a disposición Bueno, ya falta poco para el inicio, vos en lo personal, ¿cómo te sentís? No, bien, ya aflojando el amistoso nos sirvió bastante, corrimos bastante y de a poquito hay que soltarse Bueno, ya conocés a los rivales, va, no conocías a los rivales porque le tocan una zona que se dice que es dura Sí, la verdad que el torneo pasado los chicos ya lo enfrentaron, yo no tuve la suerte, estuve en la otra zona así que va a ser todo nuevo para mí, pero ya más o menos nos conocemos todos así que sabemos que el Federal B es un campeonato duro donde hay que correr y meternos ¿Qué?